Allá en Punta Arenas, para Kiko, el taxista que canta, ¿lo conoce? Claro, te tiene mucho cariño allá en Punta Arenas, hermano. Ah, ve, qué lindo. Así es. Yo me críe en el de ahí, pequeñito, en el hogar Monserrat. Ah. Vamos con esto que dice así. De Orlando C. León, dice así. Con todo cariño y respeto Para mi tierra hermosa, mi tierra querida, Punta Arenas. De parte de la orquesta, la solución. Jamás podré olvidar Eze Gutiérrez Eze lindo verano Esas noches plagiadas La luna va a llegar El cielo y su mar Llena mi corazón Una dulce emoción Y se olvidan mis penas Porque en ti monta arenas Toda es una ilusión Que más tarde se irá Yo, yo no quiero pensar Que debo retornar ¿Y qué? Y vivir el recuerdo De noches plateadas Y sol troficar Y esperar Hasta el otro verano Cuando yo con mis penas Volvería o Punta Arenas ¿A qué? A tu playa a esconder Ay, ay, ay Que viva el puerto Saludos para todos ellos Sí, señor El baile de los recuerdos De allá en Punta Arenas ¿Se acuerda? La deriva, los baños Vámonos, ya lo que sé Sentimiento, Alex Yo, yo no quiero pensar Dice Luis Que debo retornar Y vivir del recuerdo En noches talladas Y sol tropical Y esperar Hasta el otro verano Cuando yo con mis penas Volvería o Punta Arenas A tu playa a esconder Hermosísimo bolero Recordando a mi puerto Wilma Tamoro Y Gutiérrez Cariño especial La niña mima Para mi tierra